Por favor, ¿me confirman? Sí, ingeniero. Correcto. Entonces, tenemos otro curso a las seis. Me están pidiendo aquí, el ingeniero o director nos está pidiendo que cumplamos con la hora. Tareas de alto riesgo. ¿Qué llamamos a las tareas de alto riesgo? Nosotros llamamos a tareas de alto riesgo a aquellas actividades que tienen una potencial condición de que la consecuencia de cualquier riesgo, pues, termine significando para nosotros algo extremadamente pernicioso. Correcto. No estamos hablando de una caída por las gradas, no estamos hablando de cortes en la mano, pisar un clavo. No, estamos hablando de que podría generar la muerte, ¿no? Alta probabilidad de muerte. ¿Cómo nosotros sabemos si es que una tarea es considerado como un trabajo de alto riesgo? Que seguramente ustedes en la bibliografía van a encontrar con las siglas TAR, T-A-R, que es Tarea de Alto Riesgo, ¿no? ¿Cómo es que nosotros podemos saber esto? Para ello necesitamos realizar un diagnóstico. Correcto. Todas las actividades, les decía al principio, están relacionadas con peligros y con riesgos. Nosotros debemos identificar, según la actividad en la que vamos a prestar algún servicio, nosotros debemos identificar cuáles son estas tareas de alto riesgo en la actividad. Si vamos a trabajar en la construcción civil, si vamos a trabajar en el sector minero, en industria química, industria del petróleo, etcétera, existen tareas de alto riesgo que hay que identificar. Hay que ver qué procedimientos existen, ¿no? Si tenemos procedimientos, si no los tenemos, si estos son claros, en fin. ¿Cuáles son los equipos y materiales que se utilizan para estas tareas? ¿Cuál es el nivel de entrenamiento del personal involucrado? ¿Qué tan competente es? Y si esto está certificado o es que meramente lo tenemos por un tema de expertiz, ¿no? De repente hay personas que tienen mucho tiempo laburando en ciertas actividades, de repente tienen 20, 30 años realizando una actividad y quizá no tienen las certificaciones, ¿no? Una puede homologar a la otra, sin embargo, siempre tienen que sopesarse y evaluarse. ¿Cuáles son los procedimientos? Hemos hablado de procedimientos existentes, pero también cómo se aplican estos procedimientos, cómo funcionan los servicios de permisos para que se puedan llevar a cabo estas tareas, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer ante un trabajo de alto riesgo? Ustedes deben haber oído en alguna ocasión lo que es el ATS o el AST, ¿no? Que es el análisis de seguridad en el trabajo. Y no es sino un método que nos permite a nosotros identificar los peligros que generan riesgos de accidentes o enfermedades. Esto por cada una de las etapas de las actividades que realizamos. Este documento nos permite a nosotros evaluar, identificar peligros y recomendar, no solo recomendar, ordenar en muchos casos, ¿no? Cuáles son las prácticas de trabajo seguro que debemos adoptar. Ahora, ustedes, en la formación que están recibiendo, están apuntando a conocer, obviamente, más sobre este mundo de la seguridad y salud en el trabajo, pero especialmente su perfil profesional va a orientarse a ser jefes de seguridad, supervisores de seguridad, prevencionistas, ¿no? Entonces, ustedes van a tener que autorizar, van a tener que firmar, van a tener que dar permisos en una serie de documentos. Entonces, el ATS es uno de ellos y resulta importante que puedan conocerlo, ¿no? El ATS, como pueden ustedes ver aquí en este cuadro, que este es uno de los modelos, son muy parecidos todos los que se utilizan, pero en donde se identifica, además de la información básica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En caso de emergencia, llamar a, si están trabajando en Tacna, especialmente obras civiles, por ejemplo, en donde a veces se realizan labores, o no a veces, siempre se realizan labores en diferentes centros de trabajo, ¿no? Pueden, este, identificarse en diferentes lugares, ¿no? La compañía, la compañía de bomberos, la policía, el hospital, etcétera, o la persona encargada. Datos básicos, el usuario, el contratista, las fechas, qué tipo de trabajo es el que se va a realizar, ¿no? La ubicación, etcétera. E identificar cuáles son los equipos de protección personal que se van a utilizar. Para este caso, el casco de seguridad, zapatos de seguridad, guantes, barriquejo, ¿no? Ustedes saben que los cascos, por ejemplo, no siempre se utilizan con barriquejo, a veces termina siendo improductivo utilizar el barriquejo, ¿no? Eso debe consignarse aquí en esta parte pertinente. ¿Qué herramientas o equipos también se van a utilizar? De repente vamos a necesitar extensiones eléctricas, andamios, equipos de soldadura, ¿no? En barandas con... Cualquier tipo de equipo que nosotros vamos a utilizar tiene que estar consignada. La relación de los trabajadores, quiénes son, su identificación, y la firma de ellos en señal de que están tomando conocimiento de la información que contiene este ATS. Esto es muy importante porque en algunas ocasiones ustedes, por la presión del avance de la obra, de la necesidad de cumplir con plazos, a veces mientras se va redesarrollando la actividad, pues el prevencionista, la persona encargada va llenando el ATS, ¿no? Y no la firman los trabajadores y de pronto ocurre un accidente, se cae el trabajador, se quema, etcétera, y no tiene la firma. Entonces eso es una responsabilidad importante porque evidencia que este documento no ha estado llenado adecuadamente antes de que se debiera el inicio de las operaciones, ¿no? El horario, si es que hay un horario extendido, porque es importante también considerarlo, ¿no? Y bueno, acá se detallan las actividades, cuáles son los peligros asociados, perdón, cuáles son los peligros a los que están expuestos en estas actividades, y los riesgos asociados al mismo, ¿no? Y cuáles son las medidas preventivas y de control, ¿correcto? Entonces esto debe ser, no solamente un documento que se llena por llenar, porque es una obligación, un documento que tiene que estar dentro del archivo, porque es una firma que lo puede fiscalizar, o nuestro proveedor. No, esto se llena porque es un elemento importante para poder prever accidentes. Bueno, las líneas de mando establecidas y las diferentes firmas que autoricen, ¿no? Otro documento dentro de lo que son las tareas de alto riesgo, es lo que se llama como el PT... Bueno, contar con permisos implica contar con una serie de autorizaciones, a veces de una persona, a veces de dos, de tres, ¿no? El Permiso de Trabajo Seguro, o PTS, es el documento que precisamente autoriza. Cuando se realizan fiscalizaciones o procedimientos de investigación de accidentes, una de las preguntas es, ¿qué hacía la persona ahí? Se electrocutó, no sé, un arco eléctrico dentro de una subestación, el trabajador se murió, ¿qué hacía ahí? Entró a un ambiente, de repente un espacio confinado, ¿qué hacía ahí? Se cayó porque estuvo trabajando a tres metros y medio de altura, ¿qué hacía ahí? Entonces, el trabajador para estar ahí, muchas veces recibe órdenes verbales. Muchas veces ustedes, como prevencionistas, van a observar que el capataz, el supervisor de producción, el jefe de producción, en fin, da órdenes verbales. Entonces, ante esta situación, es importante que nosotros podamos tener en claro cuáles son las obligaciones de cada área y la de ustedes es la de prevenir cualquier tipo de accidente. Y para ello, solamente pueden acceder a realizar las tareas de alto riesgo quienes tienen los permisos respectivos, ¿no? Algunos tipos de estos permisos, algunos modelos de estos permisos, según la actividad que preste el trabajador, van a variar en alguna información, ¿ya? Vamos a ver que es muy general o muy común, digamos, mucha información, pero según la actividad que van a realizar. Por ejemplo, cuando se trabaja en excavaciones, en derrumbes, es diferente, obviamente, a cuando se trabaja en altura, como pueden ver acá a la derecha, ¿no? Cuando se trabajan con lo que son andamios, cuando son izajes, igual... Igual se modifican algunos datos elementales. ¿Quién emite este PETAR? ¿Quién emite este permiso de trabajo? Lo tiene que hacer, pues, precisamente quien es responsable del proceso, ¿no? El dueño de la instalación, del equipo, del proyecto, de la organización, el jefe, gerente, gerente de producción, en fin, quien correspondiese. Y debe de contar con el visto, con la visación, por parte de la persona encargada de seguridad. ¿Quién ejecuta esto? Pues, evidentemente, el trabajo, quien va a llevar a cabo el trabajo, ¿no? Pueden ser los trabajadores directos, pueden ser de contratistas, subcontratistas, siempre considerando, como hemos dicho en un principio, la evaluación total del proceso. Si cuentan con procedimientos, si es que el personal es entrenado, capacitado, incluyendo temas como qué hora es, ¿no? Si estamos dentro de las jornadas, si estamos en horario extendido, si hay riesgos de fatiga, etc. Las principales tareas de alto riesgo no son todas, no son una lista cerrada, ¿no? Pero las principales tareas de alto riesgo conocidas son estas, ¿no? Trabajo en altura, trabajo en espacios confinados, las excavaciones, trabajos eléctricos, y trabajos en caliente. ¿De qué va a depender que una actividad, una tarea, sea considerada o no como trabajo de alto riesgo? Va a estar dentro de la función. Ustedes saben que existe una matriz hiper. En la matriz hiper se determina, se cataloga, se clasifica, se jerarquiza, cuáles son las exposiciones a mayores riesgos, y dentro de ellos podría, en una empresa, determinar otros trabajos, otras tareas, que no siendo estas, que son las típicas, las conocidas, las comunes y corrientes, podrían también considerarse trabajos de alto riesgo. Trabajos en altura. ¿Qué llamamos trabajo en altura? El trabajo en altura, quiero aquí hacer una diferenciación importante, quienes están en el rubro de la construcción civil saben la diferencia entre trabajos en altura y trabajos en altitud, que a veces la confunden, si bien es cierto que la palabra altura o altitud la usan como sinónimo en algunas ocasiones, yo he visto en varios trabajos, en algunas, bueno, tesis no, pero sí en algunos trabajos de pregrado, el uso indistinto de trabajos en altura o trabajos en altitud, son dos cosas distintas. Trabajos en altitud se considera cuando se habla por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, es decir, hablamos de altitud sobre el nivel del mar, ¿ya? No es lo mismo trabajar, pues, en la sierra, en la costa, a 5.000 metros, a 3.500 metros, en fin. Ahí hablamos de trabajo en altitud. Ya hago esta precisión muy rapidita. Trabajos en altura, nos referimos nosotros cuando la labor se realiza por encima del metro ochenta del suelo, del suelo o de la plataforma en la que estemos elaborando, ¿no? Es importante considerar que si bien es cierto la definición de trabajos en altura señala este parámetro de un metro ochenta, pueda ser que cada una de las empresas establezca parámetros de mayor protección. Es decir, en un proceso X, tanto de construcción civil, industrial, en minería, o lo que fuese, puede hacer que los procedimientos internos establezcan que se considere como trabajo en altura, por ejemplo, por encima del metro sesenta. Eso no significa que esté prohibido, no significa que esté mal, ¿no? Sino más bien que se están adoptando medidas de seguridad por encima de las condiciones que establecen las normas, las leyes. Es decir, nuestra norma es mucho más exigente. ¿Ya? Sin embargo, no se puede relajar esta norma. Es decir, en mi empresa, en mi negocio, en mi industria, en mi obra de construcción civil, no podríamos nosotros determinar que el trabajo en altura es el metro, encima del metro noventa, por ejemplo, ¿no? No podríamos, ¿por qué? Porque la ley ya estableció un tope que es el 1.80 y solamente puede mejorarse, ¿no? Disminuirse, disminuirse los parámetros en este caso. También se considera el trabajo en altura, ¿no? Cuando se trabaja bajo cota cero, es decir, no en altura propiamente dicho, sino hacia abajo. ¿Ya? Me dejo entender, por ejemplo, en pozos, en tanques, en excavaciones profundas, ¿correcto? Igual, es decir, no estamos, por decirlo de alguna forma, del piso, del nivel, hacia arriba, sino hacia abajo. ¿Por qué? Porque el trabajo en altura esencialmente tiene, pues, el riesgo de caída, ¿no? Tanto estando del piso hacia arriba o del piso hacia abajo, existen ambos. Es importante señalar que cuando hablamos de trabajos en pozos, en excavaciones, en tanques, etcétera, además de que se considere trabajo en altura, también puede considerarse como trabajo en espacio confinado, ¿no? Es decir, los trabajos de alto riesgo no necesariamente son de un tipo, sino que pueden ser la confluencia de varios tipos de trabajos de alto riesgo. Bueno, vemos acá algunos ejemplos de trabajo de alto riesgo, tanto en ascensores, en andamios, en elevadores, en escaleras. ¿Cuáles son los riesgos en los trabajos de altura? Pues, el principal es la caída de personas o de materiales, ¿no? Las personas obviamente van a sufrir un daño y en el caso de materiales pueden causar un daño a quien estuviese circulando por la parte inferior. Cuando nosotros trabajamos en altura hay que tener una serie de consideraciones que además de la caída en sí, nosotros podemos tener otro tipo de actividades de lesiones como son cortes, heridas, contactos eléctricos tanto directos o indirectos. Si trabajamos digamos en un árbol podemos tener todas las cortando un árbol porque vamos a hacer alguna suerte de instalación y estamos considerando nuestro arnés nuestra línea de vida etcétera de repente alguna rama puede generarnos algún daño podemos tener contacto con algún con algún cable eléctrico ¿no? y nos genera algún otro tipo de lesión ¿cuáles son los sistemas de protección contra caídas? pues es importante que conozcamos los términos adecuadamente a veces se utilizan indistintamente estos el punto de anclaje como podemos ver y como su nombre propio lo indica es pues sobre lo que se ancla ¿no? sobre lo que nos vamos a anclar es lo que nos va a sostener en caso de que se diese una caída el conector al punto de anclaje es lo que nos va a unir a este punto de anclaje ¿no? la línea de vida como pueden ver ¿no? y el arnés que es el que va directamente en nuestro en nuestro cuerpo ¿no? un término importante que tenemos que tomar en consideración es el de posicionamiento de trabajo ¿no? ¿por qué? porque cada operación que nosotros vamos a desarrollar o llevar a cabo tiene pues que llevarse a cabo en un lugar específico de alguna manera específica ¿no? va a procurar limitar o evitar la caída libre y esto tiene que estar claramente establecido cuando nosotros hablamos también del término de trabajos en suspensión nos referimos a que el trabajador debe quedar suspendido ¿no? o colgado ¿no? sin que esto implique pues que pueda caerse el trabajador el arnés cuando nos referimos al arnés es todo este sistema de correas que son las que precisamente nos permiten anclarnos a un a un punto ¿no? y este diseño no es simple y llanamente como en algunas ocasiones espero que ustedes no tengan oportunidad de ver pero lamentablemente en el trabajo de la inspección por ejemplo de fiscalización en Zunafil muchas veces se ve personas trabajadores que por protegerse ¿no? se amarran sogas se amarran cuerdas eh eslingas hechizas ¿no? y no es así este es un es un producto especialmente diseñado para que en caso que se diese una caída ¿no? el impacto pues se distribuya de una manera que no genere daño o que el daño sea mínimo ¿ya? porque no basta con con tener algo amarrado atado al cuerpo como algunas personas lo consideran algunos trabajadores sino que este es específicamente porque está su diseño permite que la la carga se distribuya de una manera eh menos menos lesiva el anclaje bueno ya hemos dicho es el punto sobre el que nos vamos a apoyar es un punto seguro al que se puede conectar el equipo y se exige ¿correcto? esto es una una exigencia legal no es lo que nos parezca sino que es una exigencia legal que debe tener una resistencia mínima de dos mil doscientos setenta kilos ¿no? que equivale a cinco mil libras por persona conectada ¿no? son dos tres cuatro obviamente esto se va a sumar la baranda bueno su nombre es el elemento metálico o de madera que se instala a los bordes ¿no? como podemos ver aquí no requiere mayor explicación este tema cuando hablamos de certificación es importante que entendamos que hablamos de la constancia es un documento no es simplemente una garantía verbal de decir esta es una buena marca esto es conocido tiene buena reputación no la certificación es un documento que establece ciertas características dentro de ellas cuáles son las normas que lo regulan que cumplen que este características tienen etc el conector es cualquier elemento que nos va a permitir unir el arnés al punto de anclaje ¿no? en este caso para un lado el punto de anclaje hay diferentes tipos de conectores acá podemos ver con diferentes sistemas de amortiguación esos sistemas de amortiguación o absorbentes de choque ¿no? son diferentes fusibles mecánicos que disipan la energía ¿no? permiten que el impacto del golpe la caída no se traslade en un solo punto sino más bien que vaya disminuyendo y no genere la lesión que generaría digamos si fuese simple y llanamente un elemento que nos sostiene ¿no? hay diferentes tipos ¿no? desde cintas textiles cosidas es importante aquí y esto suele ser lo más frecuente que se dañen las costuras podemos ver aquí por ejemplo en esta gráfica en la parte inferior ¿no? cuando ya se percibe que hay alguna suerte de rotura pues el elemento de protección debe ser desechado o en su defecto dependiendo de cuál sea la falla ¿no? puede ser tiene que ser inmediatamente rectificado y verificado nuevamente en cuanto a sus características y sus controles de calidad la eslinga bueno no puede ser también aquí nosotros hemos visto muchas veces eslingas hechizas que tienen que exceden los dos metros y medio tres metros en fin ¿no? pero la eslinga tiene una característica de que no puede ser mayor a un metro ochenta ¿ya? la fabricación puede ser variada hay de varios tipos de eslinga desde cables de acero puerdas etcétera ¿no? y tienen pues en los bordes los ganchos respectivos ¿no? el gancho o mosquetón también es el equipo que va en los bordes ¿no? en la parte inicial o final de las de las eslingas y que es lo que funciona como conector cuando nosotros hablamos de línea de vida no solamente nos referimos a líneas de vida vertical como común y generalmente se utiliza sino que también existe el concepto de la línea de vida horizontal ¿no? que es un tiene el mismo principio ¿no? son los sistemas de cables de acero cuerdas etcétera que se realiza que se utiliza en trabajos en altura y que permite que las personas pues se desplacen ¿no? como podemos ver aquí o para casos en donde se trabaja no necesariamente o perpendicular ni tampoco en horizontal ¿no? ni horizontal ni vertical sino en diagonal ¿correcto? hemos visto aquí la horizontal vemos aquí la vertical ¿no? ahora además de la evaluación de cuál es la altura en la que se va a trabajar de cuáles son los elementos que se van a utilizar para poder proteger a los trabajadores el entrenamiento y la capacitación también cuando nosotros trabajamos con tareas de alto riesgo de trabajos en altura es necesario e indispensable que incluyamos dentro de nuestro plan de emergencia un procedimiento para rescate en alturas el rescate en alturas no es tan sencillo no es como alguien que está en el piso y lo jalamos lo sentamos lo ponemos sobre una camilla lo volteamos le acomodamos una persona entrenada por cierto le acomodan el hueso o lo que fuese no cuando tenemos un caso de algún trabajador que perdió el conocimiento o recibió un choque eléctrico sufrió impacto de caída y quedó colgado ¿no? estas personas tienen que ser rescatadas y la forma de rescate tiene que estar establecido en un procedimiento y obviamente llevado a cabo por personal debidamente entrenado ¿no? ya hemos hablado que los equipos en general de protección contra caídas tienen que estar certificados cuando nosotros hablamos de trabajos de alto riesgo en general debe existir existe dentro de los planes de capacitación de las empresas entrenamientos respecto a estas labores a estas actividades a estas tareas de alto riesgo ¿ya? y estas esto también es importante porque a veces muchas en muchas ocasiones cuando se regresan inspecciones nos damos con que simple y llanamente se llenan los registros de formatos de capacitación entrenamiento reentrenamiento pero no se llevan a cabo evaluaciones y esa es una exigencia legal también entonces hay que hacer una evaluación de aquel entrenamiento ¿no? a diferencia de una evaluación de una capacitación en donde simplemente les da tomamos un examen de evaluación de un entrenamiento tiene que ver con la práctica tiene que ver más con la práctica que con la teoría y tenemos que contar con resultados de esas evaluaciones siempre tienen que cumplirse todos los procedimientos establecidos o sea no hay aquí margen de a veces sí a veces no si es que autoriza el supervisor siempre tienen que llevarse a cabo los procedimientos y se debe de informar sobre cualquier condición de salud que genere restricciones ¿no? puede ser el caso que alguna persona desde temas tan básicos como que no desayunó y pueda sentir alguna suerte de vaído ¿no? o que de repente está con alguna gripe o alguna enfermedad en donde está tomando medicación que le genere náuseas le genere mareos toda esa información es importante cuando se van a realizar ese tipo de trabajos en altura bueno utilizar todas las medidas de prevención reportar el deterioro o daño a los sistemas de seguridad en este caso tanto de los sistemas colectivos o los individuales ¿no? si tenemos un hernés individual si es que tenemos de repente este barandas o cualquier otro tipo de parte del sistema de protección pues debe reportarse el deterioro o el daño a la inmediatez ¿no? y participar como habíamos señalado en un principio de los documentos respectivos el ATS PETAR PTS todos ellos nosotros debemos de ser partícipes como trabajadores o como profesionales de la seguridad cuando nosotros hablamos de accidentes de trabajo por debido a esta condición de trabajos en altura la mayoría de estos accidentes tienen que ver con caída a nivel ¿no? hemos dicho que también pueden haber otros otros accidentes como es contactos eléctricos caída de elementos que genere daño a otra persona en fin pero esencialmente cuando hablamos de caídas caídas en altura ¿no? podemos advertir por lo menos de la estadística esta es del 2019 ¿no? que el 2% son accidentes mortales es decir es un porcentaje altísimo el 2% de las personas que sufren un accidente de caída pues el 2% se muere ¿no? tenemos un 22% que tiene consecuencias severas tenemos un 47% que tiene digamos alta inmediata es algo rápido de recuperación rápido y un 35% que son lentos entonces entre estos dos entre los resultados severos a los mortales y severos hablamos de que es una persona que de repente se fracturó la cadera se fracturó la pierna se fracturó el cráneo ¿no? no muere pero queda imposibilidad de movilizarse en fin ¿no? y los mortales por tanto es un tiene un alto índice de mortandad este tipo de accidentes cuando ocurre de las actividades trabajos en altura dentro de la planificación que se utiliza o dentro del PHBA que ustedes seguramente ya han estudiado en seguridad y salud en el en el trabajo pues nosotros tenemos identificamos algunas tareas algunas actividades que se realizan dentro de la planeación dentro de la cerda dentro de la verificación o dentro del ajustar o o el actuar ¿no? como hemos dicho en un principio hay que hacer un inventario de tareas en altura ¿no? cuáles son las tareas que se deben de realizar un inventario de los equipos que se utilizan para realizar estas tareas un inventario de estos EPPs es decir cuáles son las características qué condiciones técnicas tienen qué certificaciones se exijan cuál es el inventario de procedimientos para trabajo en altura es decir cuántos tipos de procedimientos tenemos porque no puede hacer que contemos con diferentes procedimientos para trabajar en andamios trabajar en ascensores trabajar en de repente en escaleras en fin la matriz de competencias en donde podamos nosotros identificar cuál es el perfil de las personas que van a llevar a cabo estos estos trabajos qué formación qué responsabilidad tiene el riesgo expresado que no es sino la información relativa a los accidentes la investigación de estos qué planes de acción se han generado por cada uno de los trabajos de alto riesgo la matriz FODA que como ustedes saben es donde identificamos cuáles son las fortalezas de nuestras condiciones las oportunidades de mejora pero también nuestras amenazas y las debilidades de nuestro sistema y el enfermo actual de la empresa frente a los trabajos de altura que realiza ¿no? que cuál es la situación actual en la que nos encontramos eso dentro de lo que es la planificación dentro de lo que es hacer es pues elaborar el procedimiento para trabajo en altura según toda esta información que tenemos nosotros los inventarios de procedimientos de equipos inventarios competencias etcétera elaboramos nosotros un procedimiento lo divulgamos llevamos una campaña de acompañamiento mejora continua y mejoramos la formación de las personas para finalmente o bueno penúltimo verificar que este sistema se encuentre adecuado y finalmente ajustar los procedimientos a los cambios y las mejoras que se hayan identificado bueno acá está digamos más detallado cada uno de estos pasos el inventario de tareas en altura cuál es la tarea qué área cuál es la descripción de la tarea quién es el tipo de personal que debe realizarlo si cuenta con equipos si cuenta con equipos de protección personal qué actividad operacional específicamente tiene que realizar qué procedimientos toda la información como su nombre lo indica es un inventario igual que inventario de equipos para realizar las tareas si tenemos escaleras andamios si los andamios están certificados hay ocasiones en donde se trabaja con diferentes tipos de andamios todo ello tenemos nosotros que inventariarlo y no solamente en los equipos propios de ascenso y descenso sino también de los propios equipos de protección como son los anclajes las barandas redes puede ser el caso y la propia señalización también igualmente lo que son equipos de protección personal si contamos con los cascos con el barbiquejo con las gafas de seguridad protección ropa de trabajo botas antideslizantes etcétera como para que se dé el trabajo en alto riesgo en cuanto al trabajo en altura ¿qué pasa si es que no tenemos las condiciones o las características? ¿qué pasa si los andamios no se encuentran en condiciones adecuadas? ¿qué pasa si no contamos con digamos las condiciones especiales para poder anclarnos o que se anclen los trabajadores? son cuatro y solamente la viga que los ha de sostener solamente sostiene el peso de dos o de tres entonces es importante tomar esto en consideración porque de esto de esta decisión va a depender la vida de los trabajadores y al depender la vida de los trabajadores implica que si ocurriese algún accidente existe una responsabilidad por parte de quien autorizó realizar el trabajo o de quien debiendo haberlo autorizado no se percató que se estaba llevando a cabo este ¿no? que suele ocurrir de pronto sin que el supervisor lo sepa donde debían estar tres habían cinco consecuentemente ocurre el accidente y es una responsabilidad y cuando le preguntan al supervisor el supervisor dice yo no autoricé si no autorizó pero se llevó a cabo el proceso eso significa que estas personas o no estaban capacitadas o su capataz no estuvo capacitado lo que igual implica pues un fallo en el sistema de seguridad y salud ¿no? voy a adelantarme un poquito porque este es un tema de cuando hablemos de la parte eléctrica pero ustedes recordarán que a finales del año 2019 hubo un accidente en una empresa que se dedica a la venta de comida rápida ¿no? McDonald's que generó pues un poco de conservación dentro del medio generó que se cambien algunas cosas dentro de la ley de seguridad y salud en el trabajo pero esencialmente fue un tema muy mediático ¿no? dos muchachos que trabajaban en una en una de estas tiendas de comida rápida de McDonald's en Lima se electrocutaron ¿no? murieron electrocutados había un equipo en el cual tenía carga eléctrica que no estaba adecuadamente instalado pero ¿qué es lo que pasó en realidad? ¿dónde es que falló el sistema? ¿no? porque es la organización de esta empresa tiene un administrador tiene un área de mantenimiento tiene un área de seguridad y salud en el trabajo ¿no? hasta un gerente general cuando mueren estos trabajadores existe pues una responsabilidad penal es importante estimados amigos que tengamos en consideración que la ley veintinueve siete ocho tres vigente ya desde hace once años en julio se cumple diez años perdón esta ley cambió muchas cosas dentro de ellas el código penal antes antes de la vigencia de la ley cuando existía un accidente existía una responsabilidad administrativa es decir aparecía una fila aparecía el ministerio de trabajo y le imponía una multa a la empresa por haber incumplido ciertas normas adicionalmente de esta sanción administrativa existía una sanción civil es decir el juez podría ordenar que se le pague al trabajador que ha quedado lisiado o a sus deudos a sus familiares a la esposa a los hijos que se les pague pues una indemnización de cincuenta mil soles doscientos mil soles que pague la pensión de la universidad de sus hijos durante los próximos diez años etcétera ¿no? una indemnización que tiene carácter de reparación civil sin embargo la ley además de esto que persiste crea genera un cambio en el código penal les había dicho en donde establece ya la responsabilidad penal es decir la persona que tuviese responsabilidad en la ocurrencia del accidente pues puede purgar pena de cárcel ¿sí? entonces cuando una empresa como el caso de McDonald's ¿no? es responsable de una acción penal entonces esta tiene que personalizarse es decir tiene que determinar McDonald's no puede irse a la cárcel como McDonald's ¿no? quien tiene que personalizarse en un responsable y el responsable en primera instancia es el representante legal es decir el gerente general ¿no? murieron esos muchachos el gerente general es el responsable y por tanto el quien iría a la cárcel pero en el proceso al ser un proceso penal en el proceso de defensa de esta persona van a ir surgiendo otras responsabilidades y esta persona del gerente podrá evidenciar y acreditar que él ha adoptado todas las medidas como es asignar un presupuesto contratar personal profesional competente para tener un control de mantenimiento de seguridad y salud de gestión y administración de cada una de las tiendas etc entonces en tanto va acreditando eso la responsabilidad va bajando va bajando los niveles intermedios y luego los niveles bajos aquí quiero irme con esto de que la pita siempre se va a romper por el lado más débil el gerente difícilmente va a terminar yendo a la cárcel y quien va a terminar yendo es el prevencionista de seguridad o el administrador del local ¿y por qué? no necesariamente por responsabilidad directa sino más bien porque no logra acreditarse o evidenciarse la responsabilidad muchas veces ustedes yo espero que no pase pero muchas veces van a ser combinados por sus jefes que les van a decir hazlo así nomás no, no hay problema hazlo así nomás hazlo así nomás no pasa nada o si no les van a decir no, no, no acá mando yo y se tiene que hacer hoy día terminamos esto y continuamos aunque ya no haya la iluminación adecuada o que no hayan tales condiciones o aunque el arnés esté ya a punto de romperse lo hacemos entonces es importante que ustedes que van a estar en este rubro o que ya están en este rubro de seguridad y salud pues podamos tener en claro nuestra responsabilidad y documentarla un correo electrónico un whatsapp en donde indique ¿no? no es prudente no es correcto no autorizo yo que se lleve a cabo esta actividad usted la está ordenando pues este bajo responsabilidad suya en fin precisamente para que quede esto es el caso de McDonald's ¿no? o sea el administrador llamaba a la persona de seguridad y le decía tenemos problemas la gente pasa por allí toca ese equipo esa máquina y siente una pequeña descarga entonces la persona de seguridad les decía si ya hemos programado para la próxima semana que van a ir de mantenimiento hablaban con los de mantenimiento y les decían si para el lunes de la próxima semana vamos a ir a revisar todo el sistema eléctrico etcétera ocurre que ese fin de semana pasa el accidente y se muere ¿no? entonces el administrador cuando dice yo avisé yo comuniqué lamentablemente no había comunicación no había ninguna ningún documento todo había sido telefónico verbal ¿no? cuando lo correcto es pues que exista un correo indicando ¿no? señores existen condiciones de riesgo esto es esto pone un grave riesgo inminente de la salud y la seguridad de nuestros trabajadores solicito indicaciones ¿no? y ahí alguien tendrá que decir espérate hasta el lunes ah ok entonces la responsabilidad va saltando para quien dijo que se esperen hasta el lunes ¿no? cuando lo correcto era no podemos usar eso y si eso es lo que nos produce las papas fritas pues vendemos hamburguesas sin papas fritas o no vendemos nada pero la seguridad y la salud es lo primero lo que lo que mata ¿no? bueno estos son documentos cuando tenemos que elaborar algún informe ¿no? este respecto a propuestas de control ¿no? donde debe indicar además de los objetivos los alcances metodologías etcétera ¿no? cuáles son las propuestas de control en sí ¿no? qué necesidades mejor hay que adoptar necesidades de formación de las personas de los trabajadores ¿no? qué equipo sobre los equipos y también necesidades administrativas ¿no? que muchas veces son las las que a veces digamos retrasan y por ello no se se lleva a cabo correctamente los procedimientos es decir se necesita el visto bueno o la firma la autorización del supervisor del capataz y del jefe de obra y el jefe no, no es el jefe de obra entonces así no va y ahí es cuando surgen los inconvenientes o bien no lo consideramos o consideramos alguien que lo reemplace bueno cuando hablamos de la documentación específicamente sobre los trabajos de alto riesgo en cuanto a trabajos en altura contiene una serie de documentación de información básica elemental como es el marco normativo ¿no? las definiciones especiales que podamos utilizar nosotros ya hemos hablado de los inventarios de tareas políticas responsabilidades ¿no? cuáles son los sistemas que se van a aplicar de prevención de caídas de las medidas colectivas todas las especificaciones ¿qué es lo que vamos a llevar nosotros a cabo para el uso seguro de sistemas de acceso? medidas de protección contra caídas en alturas el plan de emergencia que hemos señalado que es importante necesario y obligatorio ¿no? en el caso para rescate también el manejo de contratistas que es un tema importante porque cada contratista puede tener un sistema de control de capacitación de supervisión etcétera pues eso debe de coordinarse ¿no? existe una infracción que es muy común Sunafil suele multar de manera muy reiterada las empresas contratistas y subcontratistas porque existe una infracción que está tipificada en el reglamento de la ley general de inspección de trabajo como la falta de coordinación entre empresas que realizan actividades en un mismo centro de trabajo ¿no? como es el caso de contratistas en una misma obra civil en una misma compañía minera en una misma industria existen no solamente unos trabajadores de una empresa sino de una empresa la empresa principal la empresa usuaria los subcontratistas empresas intermediadoras etcétera pues todas ellas tienen que estar coordinada coordinadamente en temas de seguridad bueno tenemos los permisos de trabajo que hemos visto perdón un momento ya entonces continuando con 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 el tema de trabajos en altura no basta con tener un procedimiento o un plan adecuado sino que este debe de implementarse de la manera adecuada deben determinarse cuáles son los estándares y deben verificarse ¿no? debemos divulgar las políticas y evaluar que las personas estén involucradas en ellas debemos de evaluar también cuál es el manejo con el contratista cuando hemos tenido ya las reuniones de coordinación ¿no? para pasar luego al seguimiento que es ya cuando finalmente podemos nosotros ya identificar cuáles son las características específicas de cada trabajador y si las cumple ¿no? de repente vemos nosotros dentro de los procedimientos que debe ser una persona de tales o cuáles características y al momento de ver realizando labores en altura nos damos cuenta que la actitud física o las condiciones en las que esta persona está realizando sus actividades no son las las deseadas ¿sí? también ahí es que vamos a poder nosotros determinar cuál va a ser las necesidades de formación reentrenamiento a las personas y según eso bueno vamos a determinar los cambios que sean necesarios en nuestro propio sistema de gestión ¿correcto? entonces para culminar el tema de trabajo en altura tener en claro que este sobre un metro ochenta que ese parámetro puede ser mejorado y al hablar de mejorado significa en este caso disminuir ese parámetro de uno ochenta a menos a uno setenta a uno sesenta va a depender estrictamente de la empresa porque la ley como les repito exige el uno ochenta tienen que haber muchos criterios de coordinación con las empresas contratistas subcontratistas y finalmente tomar en consideración las características de las de las condiciones ¿no? tanto de de las condiciones actuales como son qué procedimientos contamos qué equipos contamos cuál es la característica profesional técnica de nuestros trabajadores para según eso poder determinar cuál es nuestra política cuáles nuestras las características de nuestra gestión de riesgos en trabajos en altura otro de los trabajos las tareas de alto riesgo son los trabajos eléctricos ¿no? los trabajos eléctricos es importante bueno primero considerar que una energía peligrosa es cualquier energía que potencialmente tiene el riesgo de generarnos daño y esto ocurre porque las máquinas cualquier máquina energizada o quizá a ver toda máquina funciona por energía sea esta eléctrica sea esta mecánica hidráulica o la que fuese ¿no? entonces esa energía es un potencial riesgo para causarnos daño nosotros tenemos de tener en consideración que cualesquiera que sea esta energía tiene oportunidad de generar daño y dentro de ellas la eléctrica es una de las más peligrosas ¿no? el riesgo eléctrico o los factores que intervienen en el riesgo eléctrico en la intensidad de corriente ¿no? el nivel de exposición al riesgo ¿no? los tipos de contacto que hay el directo indirecto arco eléctrico ¿cómo es que la corriente eléctrica transita por nuestro cuerpo ¿cuál es el recorrido que realiza? ¿por qué es que queman nuestros órganos internos? ¿por qué es que es necesario tener o contar con con elementos que puedan hacer tierra ¿no? la naturaleza de la corriente eléctrica bueno ustedes la la conocen este cuando nosotros tomamos en consideración por ejemplo factores como el sexo como la edad dentro del riesgo eléctrico son elementos importantes como también las condiciones ambientales resulta no resulta ser lo mismo pues trabajar en la costa que trabajar en la en la selva ¿no? donde es en épocas lluviosas o en épocas secas todos estos factores nosotros debemos evaluar según la obra según el proyecto según la actividad según el lugar donde estemos en laborar cuando hablamos nosotros de contacto directo como su nombre lo indica ¿no? es cuando pues se establece el el tocar el tener el contacto con el elemento conductor ¿no? cuando hablamos en un contacto directo es cuando este se da pero que no debería darse por cuanto no existe un contacto directo ¿no? por ejemplo lo que le pasó a los chicos de de McDonald's o como podemos ver acá en las en las figuras ¿no? a diferencia de aquí que existe un contacto directo yo mismo con mi mano estoy tocando el conductor aquí no pues aquí yo estoy tocando la lavadora la refrigeradora si hablamos de un tema doméstico ¿no? o el equipo que me toca operar en donde al hacer tierra pues termina implicando para nosotros una descarga ¿no? bueno cuando hablamos de de hemos hablado de la energía estamos hablando ahora de la energía eléctrica pero siempre hay energía en cualquier tipo de elementos que impliquen movimiento ¿no? entonces estos movimientos estos equipos estas características estas condiciones pueden generar también daños y también pueden constituir en trabajos de alto riesgo les había dicho al principio que en la actividad que ustedes realicen donde estén trabajando ustedes van a determinar cuáles son las tareas de alto riesgo ¿ya? no son solamente las que hemos señalado podrían ser de de estos tipos también un concepto importante que van ustedes a ver en la bibliografía cuando inspeccionen cuando el jefe o ustedes como jefe tengan que dar alguna indicación el concepto del bloqueo o task load ¿no? que es el método utilizado básico digamos de poner un candado para impedir que se pueda llevar a cabo la activación de cualquier elemento peligroso también las tarjetas de seguridad ¿no? que suelen ser este digamos colocadas además ¿no? del bloqueo de los candados también se colocan las tarjetas de seguridad de diferentes tipos ¿no? bueno acá vemos diferentes bloqueos diferentes tipos de bloqueos ¿no? que nos impidan activar hace poco no 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 hace mucho estamos si bueno a fines de mayo dando mantenimiento a un molino en una empresa de cemento no no puedo decir el nombre de una empresa de cemento en uno de los de sus molinos ingresó una persona a hacer mantenimiento y otra que este de pronto advirtió que no estaba funcionando otro elemento productivo que no era el del molino pero que supuso que esa era su que el motivo por el cual se había apagado era porque habían había no llegaba energía y de pronto pues movió la palanca que no debía se activó el molino y la persona que estaba allá adentro perdió la afortunadamente perdió la pierna porque ha podido morir un detalle tan tonto tan tan sencillo tan básico porque porque no había una señalización y esto es muy común ocurre las personas que dicen solamente voy a ingresar a tal ambiente un momento solamente voy a desconectar durante un pequeño tiempo solo ingreso un momentito también hace poco a principios de año bueno no tampoco pero a principios de año que fallece un trabajador que por arco eléctrico recibe una descarga por arco eléctrico ¿por qué? porque ingresó solamente para recoger un alicate que se había caído desde un piso superior en donde no tenía ningún tipo de no tenía que hacer nada ahí no tenía por qué ingresar no tenía por qué hacer nada solo ingresó cinco minutitos ni siquiera cinco minutitos diez segundos para recoger su el alicate que se le había caído a través de una rendija por amistad le abren el acceso a la reja se mete recoge su alicate y recibe la descarga a través de arco eléctrico otro tipo de trabajo de alto riesgo es el trabajo en caliente se denomina trabajo en caliente ¿no? a cualquier actividad que implique una fuente de ignición o cuando se genere la suficiente calor en donde se puede encender material inflamable o combustible ¿no? entonces queda entendido que el trabajo en caliente no solamente es trabajo con fuego ¿no? no necesariamente trabajo con fuego sino cualquier fuente de ignición que genere calor ¿ya? el trabajo en caliente incluye tareas como soldar cortar esmedilar el uso de sopletes ¿no? y para minimizar digamos los efectos del trabajo en caliente que es una necesidad o sea no se puede eliminar el peligro ¿no? se necesita la fuerza la condición térmica para llevar a cabo el proceso al no poder eliminar el producto pues los procedimientos en estos casos específicos terminan siendo los más importantes a tomar en consideración ¿no? cómo es que deben llevarse a cabo los procedimientos ¿no? acá tenemos algunas de las precauciones que debemos tomar en cuenta para trabajos en caliente cómo es el tener adecuadamente establecidos conocidos y en pleno funcionamiento ¿no? todo sistema de protección contra incendios debe contarse siempre con un permiso para el trabajo en caliente un permiso un petar la autorización para la persona capacitada que va a llevar a cabo este proceso estos procesos todos los materiales inflamables no pueden estar en menos de 10 metros del área de trabajo no deben estar en una condición de proximidad inferior a los 10 metros de trabajo en algunas ocasiones esto va a ser imposible por el tamaño por el ambiente vamos a ver luego qué hacer en ese caso ¿no? también tenemos que considerar que todo el material combustible que no se pudiese trasladar hemos hablado hace un momento que tiene que estar a 10 metros pero si el espacio no lo permite entonces el material combustible debe de estar cubierto con lonas o cualquier tipo de cubierta pero a prueba de fuego porque han ocurrido muchos accidentes en donde cubren este material pero lo cubren con cualquier tipo de lona y al final la lona también es combustible o sea también se enciende entonces tienen que ser a prueba de fuego o bien entonces los retiramos más allá de 10 metros o bien los protegemos pero con con lonas o cubiertas pero que sean a pruebas de fuego las aberturas en paredes y el piso también debe estar cubierto con material a prueba de fuego hay necesidad de utilizar siempre los protectores para la luz de soldadura eso es conocido los equipos cerrados que contengan materiales inflamables o combustibles se deben de limpiar y eliminar y bueno aquí como habíamos señalado anteriormente también puede hacer que confluyan características en donde un trabajo x además de ser un trabajo de alto de alto riesgo por un tipo de tarea lo sea también por otro tipo de tarea en este caso pueden ser que se lleve a cabo actividades que son trabajos en caliente y a su vez trabajos en espacios confinados y a su vez podría ser también trabajos en altura ¿no? es decir trabajamos digamos soldando algo en tanto que estamos en algún andamio en algún elevador en fin bueno es conocido cuáles son los elementos de producción protección personal que se necesita para llevar a cabo la labor de trabajos en caliente ¿no? cuando sea oxicortes merilados etcétera ¿no? tanto los los guantes o sea la protección de las manos la chaqueta que es la protección del cuerpo o lainas y casacas del cuerpo igual protección de brazos el gorro que es lo que protege el cuero cabelludo porque es muy fácil que se queme que se incendie que se queme en realidad y respirador porque también es un riesgo de los trabajos en caliente la emisión de humos de la soldadura ¿no? es decir no solamente es el trabajo en caliente en sí sino que el trabajo en caliente genera humos ¿no? evaporación al momento de soldar al momento de cambiar el estado de los de los metales que se suelten cuando nosotros tenemos este riesgo de incendio pues tenemos que mantener el área segura tenemos que tener la comunicación adecuada con la persona que realiza el trabajo en caliente debe realizarse cuando menos entre dos personas ¿no? una debe funcionar para la vigilancia y la comunicación debe circular constantemente para controlar que no se provoquen incendios en partes aledañas o sea no solamente se trata de si yo estoy soldando en este ambiente puedan haber incendios chispas que generan posteriores incendios o amagos en otros lugares contiguos ¿no? también una obligación es la de permanecer en el área cuando se realizan trabajos en caliente hasta 30 minutos después de culminado el trabajo ¿ya? esto es importante porque ustedes recordarán en en algunas lamentables me parece que en Tacna no lo ha habido en Arequipa hubo un incendio un centro comercial importante en donde estuvieron soldando estuvieron arreglando un un stand dentro de este centro comercial terminaron apurados digamos porque ya tenían que cerrar terminaron se retiraron y se fueron ¿no? y más o menos a la hora hora y media pues apareció el incendio y apareció el incendio significa que desde antes ya había aparecido el amago por eso es importante permanecer en el área hasta 30 minutos después de que se haya culminado otro de los de las características perdón otro de los de las tareas de alto riesgo es el trabajo en espacios confinados el espacio confinado se considera como tal un ambiente que tiene entrada y salida pero que esta es limitada ¿no? y que pero esencialmente que su la existencia de este espacio no sea debido a que haya sido construido para que los seres humanos trabajen hay un caso por ejemplo de un trabajador fallecido en un sótano es una empresa que tiene como sótano tres niveles de sótano y en el tercer en el tercer sótano es decir el que está más abajo habilitaron un almacén habilitaron el almacén accedían a él colocaban algunos productos digamos de poco uso y hasta ahí digamos que por lo poco prolongado que era la permanencia en ese ambiente no habría ningún inconveniente sin embargo en algún momento decidieron designar a un trabajador en ese puesto de trabajo es decir en ese almacén que quedaba en el tercer sótano designaron a un trabajador entonces este va trabaja ahí labora ahí y con los humos que se generan propios de los otros tres sótanos que son estacionamientos pues lamentablemente el ambiente no es el adecuado no es repito un lugar construido para ser ocupado por tiempo prolongado y este trabajador lo encontró desmayado y lamentablemente pues falleció ¿no? entonces a veces en algunas ocasiones las personas consideran que espacio confinado es un espacio solamente si tiene entrada y salida limitada ¿no? un tanque un cisterna y está bien un tanque un cisterna son espacios confinados pero también pueden ser otros ambientes que no han sido construidos como dice acá la descripción para ser ocupados por tiempo prolongado vemos vemos aquí ¿no? un tipo un tanque un cisterna que es digamos un silo ¿no? que suele utilizarse como el ejemplo típico de espacios confinados ¿no? nosotros debemos de identificar cuáles son o cuáles vamos a considerar como espacios confinados que procedimientos se deben de adoptar para ingresar a estos espacios confinados y siempre verificar que estos requisitos estos requerimientos establecidos en los procedimientos se cumplan totalmente ¿quién emite el documento? pues la persona encargada dentro de la empresa ¿no? ¿quién puede entrar? únicamente los trabajadores autorizados que deben de tener el conocimiento y las características el portero es el término que se utiliza para la persona que permanece afuera del espacio confinado no entra al espacio confinado no se queda en medio camino el portero es que se encuentra afuera del espacio confinado siempre en una actitud vigilante y que informará de ser el caso el proceso alguien está con su micrófono abierto me parece hay hay interferencia o es mi apaguemos por favor los micrófonos de tener alguna pregunta con todo gusto lo activan y me interrumpen con la presentación yo no tengo ningún inconveniente si no al final resolvemos todas las las dudas de haberla ¿correcto? entonces porteros hablamos de que es la persona que está afuera ¿cuáles son las situaciones que se presentan en un espacio confinado? uno que puede existir potencial conocido de atmósfera peligrosa ¿correcto? es decir la comunicación de materiales inflamables tóxicos a veces inertes que generan pues una atmósfera peligrosa también puede contener materiales y equipos que tienen el riesgo de atrapamiento el trabajador ingresa y al momento de movilizarse desplazarse pues que puede quedar atrapado ¿ya? y también la asfixia ¿no? que es la carencia pues de oxígeno dentro del ambiente porque por su propia forma o por la falta de ventilación pues nos genera la falta de oxígeno ¿no? algunos ejemplos bueno las tolvas silos cámaras de quemadores vagones cisternas todo tema subterráneo evidentemente espacios abiertos en su parte superior de más de un metro veinte de profundidad y que carecen de buena ventilación cabas salas de bombeo calderos ¿no? todos ellos son considerados espacios confinados es importante monitorear la atmósfera no solamente importante es básico y fundamental la atmósfera tiene que monitorearse no basta los sentidos que tenemos nosotros tenemos debemos de contar con los equipos que nos permitan obtener la información adecuada y pertinente respecto a las partes por millón de cada uno de los elementos que necesitamos evaluar ¿no? porque pueden haber gases vapores tóxicos algunos de ellos sin olor ¿no? que no bueno fuera que todos los vapores o los gases tuviesen olor y podamos tan solo de percibirlos saber que existe un peligro hay muchos que no tienen olor y nosotros de ninguna manera nuestro organismo está adecuado o condicionado para identificar por ejemplo niveles de oxígeno es un caso gravitante por ejemplo que cuando nosotros estamos saturando muy bajo no nos damos cuenta podemos estar incluso en buenas condiciones ¿no? que es lo que pasa con el COVID ¿no? hay pacientes que de repente están si nuestra saturación normal debiera estar en 98 99 97 de repente están saturando 91 de pronto 86 82 y recién se percatan en 78 cuando ya empiezan a sentir un malestar ¿no? ¿por qué? porque nuestro cuerpo no está diseñado para determinar adecuadamente el nivel de oxígeno a diferencia de la fiebre por ejemplo ¿no? que uno se da cuenta apenas se siente una calentura uno dice bueno creo que estoy con fiebre pero no ocurre con el oxígeno entonces necesitamos monitorear la atmósfera adecuadamente cuando se diera el caso de que se identifique que se está excediendo los límites establecidos definitiva y absolutamente no pueden haber excepciones y ese es un ambiente al cual no se puede acceder de ninguna manera hace un par de años más o menos yo tuve una lastimosa este experiencia de fiscalización en donde una empresa familiar ¿no? el padre y sus dos hijos prestaban servicios de limpieza de unos hilos de un pozo séptico perdón prestaban limpieza de un pozo séptico y cuando salieron cuando se retiraron del pozo séptico estaban en el ambiente inmediato se retiraron los equipos de protección personal y en tanto se cambiaban se quitaban sus equipos con el movimiento digamos de las piernas de los brazos pues patean un cono un cono de seguridad ¿no? o sea un elemento de seguridad este se cae dentro del del pozo séptico y uno de los muchachos pues decide bajar a rescatarlo ¿no? bajo el criterio de que solamente está aquí abajito bajo lo recojo y subo ¿no? aguanto la respiración o algún tipo de estos conceptos que a veces se manejan erróneamente ni bien baja el muchacho pues se desmaya y su hermano que está al costado el padre había salido ve que su hermano baja que se desmaya no escucha grito porque no hay grito ve que baja y se desmaya y él baja a rescatarlo y también pues se desmaya y también muere los dos mueren el padre estaba ahí desesperado Zunafil interviene interviene la fiscalía el padre obviamente desesperado con una multa encima porque es un incumplimiento laboral ¿no? pero imagínense perder los dos hijos en un mismo momento porque por un tema tan este elemental a veces no somos sumiscientemente prudentes y creemos que se pueden hacer excepciones para casos así ¿no? que son solo un ratito un momentito está aquí a la entradita y esas cosas generan literalmente generan muerte bueno uno además de la presencia o la posible presencia de gases ¿no? o humos pues está el tema de la ventilación ¿no? es decir para poder disponer de oxígeno adecuadamente se tiene que garantizar el ingreso de aire fresco bombeado desde diferentes las modalidades que tengan una compresora en fin cualquier otro elemento que pudiese generar ventilación la ventilación es la primera opción para corregir problemas evidentemente ¿no? ustedes pueden observarlo o advertirlo en cualquier momento cuando perciben un olor que no es este agradable ¿no? implica pues que puede generar un peligro entonces implica un peligro entonces lo primero es la ventilación incluso hasta cuando abrimos la válvula del gas de la cocina ¿no? cuando percibimos que hay gas en el ambiente de nuestra cocina lo primero es la ventilación estar pendiente de los peligros que se quieren corregir en el espacio confinado asegurar de que el aire que esté entrando sea aire fresco eso es importante también porque en alguna ocasión tuve oportunidad de verificar un accidente de trabajo en donde el desconocimiento de la persona encargada de garantizar la ventilación conectó la manguera no a donde salía el abastecedor donde debía ser que era de donde se abastecía de oxígeno sino más bien lo puso en el tubo que no correspondía de salida que era el tubo de escape y lo hielo de dióxido de carbono o sea terminó envenenándolo peor peor daño le hizo a tener ventilación continua a tomar muestras del espacio antes durante y cuando uno se retira y si es que tiene que volver a entrar dentro de una hora media hora tres horas pues volver a tomar las muestras para poderla monitorear las recomendaciones aquí respecto a los permisos de trabajo son las mismas ¿no? ¿cuáles son los riesgos y las características? ¿qué permisos se necesitan? ¿qué condiciones de seguridad deben contar con nuestros equipos? ¿qué áreas deberían estar informadas respecto a esto? porque también es importante considerar que cuando hablamos de cuando hablamos de trabajos en espacios confinados se necesita tener dentro de nuestro plan de emergencias los procedimientos adecuados y al personal entrenado respecto a lo que es rescate ¿no? verificar condiciones atmosféricas con los equipos apropiados y calibrados ni que decir que bueno los equipos calibrados son los que garantizan pues de que el monitoreo sea el adecuado ¿no? ¿qué equipos debemos definir nosotros? ¿cuáles son los equipos de protección personal que se necesitan para ingresar? y eso va a depender de qué tipo de actividad estemos realizando y dónde la estemos realizando hay casos de intoxicación que se da no solamente por inhalar algún algún gas sino que ese también puede ser absorbido por el cuerpo a través de los poros entonces va a depender dónde vamos a elaborar qué actividad vamos a realizar para determinar qué equipos de protección vamos a tener tanto para protección nuestra como del medio ambiente qué equipos abastezadores de área le vamos a a disponer tenemos que tener equipos de comunicación adecuada muchas veces al estar en el espacio confinado no obstante que hay un portero que revisa y mantiene la comunicación y la visión pues hay casos en donde la oscuridad o las condiciones del propio espacio confinado no permiten una visualización inmediata directa entonces se requiere tener equipos de comunicación también las luminarias y herramientas eléctricas apropiadas cuando nosotros tenemos un tipo de trabajo en espacio confinado necesariamente absolutamente debemos contar con un equipo de rescatistas que esté adecuadamente entrenado equipado y que estén pues disponibles para actuar en la inmediatez estos equipos de rescatistas preferentemente deben de llevar a cabo el rescate sin entrar al área sin embargo eso no siempre va a ser posible pero en tanto lo sea debe de ser la preferencia bueno finalmente ese es el mensaje para todos los los trabajos en general y es que es mejor estar preparados para algo que no va a suceder para que suceda algo para lo cual no estamos preparados entonces vamos a avanzar digamos con lo que es la protección colectiva y la protección personal luego luego de haber señalado cuáles son estos tipos de tareas de alto riesgo para protegernos ustedes saben en general existe una prelación hay que eliminar el riesgo hay que eliminar el peligro perdón sin embargo bueno hay que eliminar el peligro hay que sustituir el peligro ¿no? controles de ingeniería controles administrativos y al último lo que son equipos de protección personal la característica de las los trabajos de alto riesgo es que no hay posibilidad de eliminar el peligro ¿no? es decir no hay forma de eliminar el peligro toda vez que el trabajo en altura tiene que realizarse en altura el trabajo en espacio confinado tiene que realizarse en el espacio confinado no hay forma de eliminarlo difícilmente sustituible entonces los controles de ingeniería que se puedan adoptar a través de los equipos de las condiciones muchas veces van de la mano o no muchas veces la gran mayoría de veces se van de la mano con los equipos de protección personal o con la protección colectiva o con los controles administrativos que tienen que ver con las capacitaciones permisos etc cuando hablamos de protección colectiva nos referimos pues a como su nombre lo indica todo aquello que protege no a uno sino a varios trabajadores por cuando están expuestos esto puede ser protecciones de acceso de iluminación de protección ambiental de protección contra incendios protección de huecos o aberturas o excavaciones u obstáculos cuando hablamos de protección de accesos tenemos pues los pasillos tenemos marquesinas cuando hablamos de protección de acceso también tenemos este tipo de viseras o pasarelas en cuanto a iluminación tenemos las lámparas eléctricas como vemos acá o el balizamiento luminoso son medidas de protección colectiva para minimizar digamos cualquier tipo de accidente conductos de ventilación o extractores de aire acá tenemos una contra incendio hablamos de los extintores o sistemas de apago de incendios protección en huecos o en excavaciones las barandillas podemos ver los pasamos los hechizos las barandillas las redes que hay de varios tipos pueden ver ustedes esta que se llama de tipo orca el sistema S el sistema T o sistema U aquí cuando hablamos de huecos también podemos hablar de mallazos o entablados considerando una tabla en este caso las características que permitan que si una persona la pisa no se rompa porque si no termina siendo más riesgoso si tenemos una tabla acá por ejemplo un triple alguien confiado en que es un triple sobre el piso pues lo va a pisar y se puede termina siendo una invitación incluso a pisarlo y la gente se va a lastimar tiene que ser una tabla que soporte el peso los obstáculos tanto de altura como los limitadores de altura como los tan básicos y conocidos en la construcción civil como son los capuchones o topes como podemos observar acá este obstáculo de tierra no permite acceder y por tanto pues no llega más allá de este arco ¿no? en cuanto a protección individual pues como su nombre lo indica es para la protección de cada uno de los trabajadores ¿no? los EPPs los conocidos EPPs o EPIs como lo llaman ¿no? de equipo de protección individual como lo llaman como se llama más en construcción civil especialmente que son de protección de cabeza de oído ojos cara sillas respiratorias manos brazos pies protectores de la piel tronco y abdomen o protección total del cuerpo tenemos protección de cabeza el casco que tiene condiciones y características especiales no es que requiere incluso capacitación para su uso porque hay quienes se lo ponen tienen una gorrita se ponen el casco encima de la gorrita ¿no? ¿cuándo utilizar con barbijo? ¿cuándo no utilizar con barbijo? protectores de oído igual tanto los que son los auriculares como los tapones ¿no? es importante que conozcamos a qué cuál es la exposición de decibeles a las que estábamos expuestos nosotros en nuestro centro de trabajo la disminución de esos decibeles de cada uno de los equipos que manejamos ¿no? cuando se utiliza por ejemplo los tapones y los auriculares en simultáneo ¿no? no se suma la cantidad de protección si la disminuye más más de lo que se utilizase uno u otro pero no termina sumándose ¿no? protección de ojos y de la cara ¿no? los ojos y en cuanto a ojos también esto es muy reiterativo y común recordemos que nosotros tenemos que entregarle a nuestros trabajadores equipos de protección personal considerando las condiciones antropométricas y también sus condiciones de salud en sus restricciones de salud a eso me refiero o al referirme a esto quiero decir hay trabajadores que tenemos que utilizar lentes por ejemplo lentes correctores lentes medicados recetados quienes tenemos que utilizar lentes porque no tenemos algún problema de visión y se nos asignan pues lentes de seguridad tenemos un inconveniente que estos lentes de seguridad tienen que ir encima de nuestros lentes de medida correctivos entonces eso es una cosa que deben de tomar en consideración hay muchos casos en donde por ejemplo el empleador le entrega gafas de seguridad al trabajador el trabajador reemplaza sus lentes correctivos por estas gafas y si bien es cierto quedan protegidos de las incrustaciones o de situaciones no deseadas hacia los ojos pues al no visualizar adecuadamente pueden incurrir en otro tipo de accidentes perder un dedo poner la mano donde no debieran en fin es común he hecho esa referencia porque es común ya ocurre bastante bastante en trabajadores que o en empleadores que no consideran que el trabajador tiene que tener sobre lentes y no lentes de seguridad sino sobre lentes de seguridad protección de vías respiratorias la máscara y las mascarillas hemos aprendido digamos este en este año que en este año y medio que vamos de pandemia sobre los úseos específicamente sobre los úseos de las mascarillas para temas biológicos ¿no? protectores de manos y brazos los guantes existen cualquier cantidad de protectores de manos los guantes desde agresiones eléctricas para agresiones térmicas y para diferentes tipos de actividades en donde se necesita escribir en donde se necesita una 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 condición rugosa una condición lisa etc. para agresiones mecánicas para agresiones químicas los protegidores de pies y piernas que son bueno esencialmente de pies ¿no? que son los alcanzados de seguridad que también tienen que ver ustedes saben con diferentes características si es punta de acero si es planta de goma antideslizante si son botas de jeve si son botas dieléctricas existe una vasta variedad y cantidad de protectores para los pies recuerden ustedes que en el decreto supremo 05 2012 TR que es el reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo está la definición de lo que es un equipo de protección personal y los equipos de protección personal no son solamente equipos si bien es cierto ese es el término que se utiliza pero también son sustancias ¿no? es la definición que señala en el reglamento una sustancia lo es por ejemplo un protector una crema o el alcohol en gel ¿no? o el alcohol líquido que utilizamos hoy por hoy porque son protectores son situaciones o condiciones que nos protegen de algún peligro el sol ¿no? por ejemplo protectores de tronco y abdomen dependiendo de las actividades que se realicen ¿no? el delantal chalecos salvavidas hay hay operaciones como por ejemplo el tema de los radiólogos ¿no? están expuestos a exposiciones están expuestos a radiación ionizante tienen una cantidad de de exposición a la que están digamos que no pueden superar ¿no? generalmente cuentan con una placa en donde se se lleva a cabo el control ¿no? ellos tienen que utilizar estos delantales la faja y cinturón antivibraciones en general pero en general las fajas son unos elementos que están considerados por el digamos por el ideario popular como un elemento de protección muchas veces en construcción civil vemos a trabajadores que usan fajas o quienes realizan trabajos de carga los vemos que utilizan fajas sin embargo eso es inadecuado no solo es inadecuado es contraproducente ¿no? la faja no es un equipo de protección personal salvo esté medicado salvo el trabajador haya recibido una indicación por parte del médico que indique que debe utilizar tal o cual tipo de faja para realizar tal o cual tipo de actividad no es que la faja prevenga la aparición de hernias o cosas así es al revés ¿no? cuando uno usa una faja no debiendo usarla más bien aparece se potencia el riesgo de que puedan ocurrir este posteriores hernias o condiciones así la protección total del cuerpo como son los uniformes la ropa de trabajo ¿no? los propios arnés ¿no? también constituyen equipos de protección personal a tomar en consideración y finalmente ¿no? la señalización que bueno es un elemento también importante dentro de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo es un un control administrativo que como habíamos dicho es importante toda vez que especialmente la señalización de prohibición es la más importante en estos casos ¿no? porque si bien existen diferentes tipos de señalización la de prohibición resulta la más importante para el caso de los las tareas de alto riesgo ¿correcto? con esto estamos culminando estimados amigos respecto a este tema de los que son trabajos en alto riesgo que como podrán haber ustedes advertido ¿no? los trabajos en alto riesgo no son sino trabajos de riesgo como lo son todos trabaja en un banco una profesora en un colegio el cocinero en un restaurante todos los trabajos realizan actividades todas esas actividades implican tareas todas esas tareas tienen peligros asociados riesgos asociados la probabilidad de generar alguna lesión simple y llanamente hemos visto algunos bueno los más importantes digamos de estos que son de mucho mayor riesgo y por eso se denomina tareas de alto riesgo y que tienen las características especiales que para poder llevar a cabo estos ¿no? o ustedes como prevencionistas como supervisores de seguridad como jefes de seguridad en la actividad en la que estuviesen hoy en construcción civil mañana en minería en industria en el sector público para la fiscalización para auditorías o para lo que fuese o como representantes de sus compañeros ante el comité de seguridad y salud en el trabajo puedan identificar cuáles son esas tareas de alto riesgo eso es lo primero y lo más importante ¿no? identificar hacer el inventario de cuáles son las tareas de alto riesgo cuáles son las características que tenemos en estos momentos qué equipos disponemos qué equipos de protección personal cuál es nuestro inventario de procedimientos determinar cuáles son los permisos las autorizaciones y sobre todo las condiciones y características de quienes van a llevar a cabo estas tareas cuál es su formación cuál es su su entrenamiento y la tolerancia cero en cuanto a estas labores ¿no? si ustedes tienen que digamos por poner el ejemplo por minimizar el ejemplo y ponerlo muy sencillo si ustedes tienen que cambiar un foco ustedes pueden subirse un banquito pueden subirse una silla ¿correcto? si se caen no hay pues gran riesgo no hay gran probabilidad de lesión mejor dicho ¿no? pero si ustedes tienen que realizar ya no el foco de su oficina sino el foco de una luminaria en el poste pues tienen que adoptar medidas muchísimo más seguras ¿correcto? entonces en ese nivel de proporción es que debe de evaluarse tanto en cada uno de los trabajos de alto riesgo que hemos conversado ¿no? como lo son los trabajos en altura en espacios confinados en excavaciones trabajos eléctricos o trabajos en caliente que repito no son los únicos trabajos que se llevan a cabo o que se denominan como trabajos de alto riesgo sino que ustedes podrían determinarlo si mañana alguno de ustedes trabaja en no lo sé la empresa son encargados de seguridad por ejemplo de una cadena de restaurantes pues entonces ustedes sabrán de repente o establecerá establecerán dentro de sus procedimientos que las labores en la cocina puedan constituir trabajo de alto riesgo para ustedes dentro de su sistema de gestión entonces adoptarán las medidas que correspondan pertinentes ¿correcto? entonces terminamos con la presentación y quedo atento a todas sus sus preguntas este jóvenes por favor activamos cámaras y y audio para las preguntas pertinentes a ver Sara ¿estás presente Sara? Hola Sara ¿estás presente en la clase? Ingeniero Buenas tardes ¿Qué tal Sara? Coméntanos me parece que no te presentaste al principio ¿entraste un poco de ingeniería? Sí, sí ingeniero Coméntanos ¿tú a qué te dedicas? En el principio yo hace poco nomás terminé la carrera de ingeniería ambiental y y bueno ahorita estoy tomando este curso porque porque dada la situación que estamos viviendo ¿no? es que muchas empresas están 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 priorizando ¿no? el 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 equipo eh la la un equipo de seguridad y salud entonces quiero estar preparada ¿no? por ahí si es que me se presenta algún trabajo para mí hasta ahorita no tengo ninguna experiencia estoy preparándome y actualizándome en cuanto a lo que es seguridad y salud ya muy bien está muy bien sí efectivamente este tema de seguridad y salud está muy vigente se ha puesto más vigente aún con el con con la aparición de la pandemia ¿no? en cuanto al tema de salud esencialmente pero la necesidad de contar con eh profesionales que conozcan de lo que es la ley de seguridad y salud en el trabajo a pesar de que la ley tiene ya diez años lamentablemente todavía no es lo suficientemente conocida hoy por hoy a raíz de la existencia de la pandemia las personas ya saben qué cosa es un protocolo ¿no? todo el mundo lo sabe en una tienda en un pequeño restaurante saben qué es un protocolo hace año o hace dos años en todo caso la gente no lo sabía sin embargo a pesar de que ya saben qué es un protocolo no saben qué es una matriz hiper ¿no? cuando una persona va a poner un negocio cual sea una librería una pequeña chicharronería lo que sea que vaya una zapatería tiene alguna intuición de que bueno lo que necesita digamos es un RUC tendrá que ir a la SUNAT necesita una autorización de la municipalidad ¿no? una licencia tendrá que ir a la municipalidad y tramitarla pero esa intuición que les invita a conocer cuáles son algunos de los documentos algunas de las autorizaciones que necesita por ningún lado las invita a señalar o a conocer que tienen que tener algún documento como por ejemplo una matriz hiper ¿qué cosa es eso? muchas empresas no lo saben muchas empresas no lo conocen incluso hasta hace unos cuatro años más o menos muchas empresas que no son de alto riesgo pero que son grandes ni siquiera tenían conocimiento de esto yo recuerdo porque hace unos cinco años en el dos mil dieciséis que fiscalicé una institución financiera grande conocida en donde al presentarme pido su matriz hiper y no tenían conocimiento pido hablar con la persona encargada de recursos humanos y no sabían ni siquiera tenían comité miren en el dos mil dieciséis comité de seguridad ¿no? pensando que este tenía que esto aplicaba única y exclusivamente a las personas a las empresas a las mineras a las industrias y no pues la ley de seguridad y salud en el trabajo señala que esto es una obligación de todo empleador ¿y por qué me refiero a esto? ¿por qué digo esto? ¿por qué hablo de esto? porque esto abre una puerta importante para los profesionales como ustedes que les interesa el tema de seguridad y salud un colegio los colegios a ver un colegio que tenga generalmente por hablar un colegio solo primario digamos tiene seis clases ¿correcto? por lo menos tiene unos doce o trece trabajadores este colegio que tiene doce o trece trabajadores tiene que tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no va a contratar a un jefe de seguridad no va a contratar un prevencionista no va a contratar un supervisor de seguridad y salud en el trabajo no lo va a hacer ¿por qué? porque le es muy oneroso es muy caro ¿sí? pero sí puede y tiene que contratar a una empresa que le brinde el servicio de seguridad y salud que es obligatorio a todo empleador ¿sí? así como así como muchas empresas yo hago el ejemplo con la contabilidad hay muchas empresas que no tienen un contador ¿no? no tienen una oficina en donde está un contador con su asistente no lo que tienen es un contador externo al cual recurren cuando la SUNAR los visita pues recurren a él ¿no? dentro de sus procedimientos normales recurren a él le llevan las facturas una vez a la semana una vez al mes o el contador envía a una persona al propio colegio para que lleve la contabilidad anote registre en fin ¿sí? entonces exactamente lo mismo ocurre en las en el tema de seguridad hoteles colegios librerías restaurantes pequeñas empresas de turismo todo empleador dice la ley todo empleador tiene que tener las condiciones un servicio de seguridad y salud en el trabajo entonces ahí es donde recurren a profesionales como ustedes que de repente asociados un ingeniero en tal en tal especialidad con un médico con un psicólogo que puedan brindar ese servicio completo donde puedan ustedes brindarle a estas pequeñas empresas y decirles usted tiene que tener un sistema de gestión de seguridad yo se lo diseño usted tiene que tener una matriz hiper por cada puesto de trabajo tiene que identificarse peligros evaluarse riesgos establecer medidas de control yo se lo diseño usted tiene que capacitar a sus trabajadores por lo menos cuatro veces al año por lo menos cuatro veces al año entonces nosotros le llevamos ese servicio de poderle brindar la capacitación al si son no sé pues una panadería ok al trabajador de caja que tiene exposición de riesgos biológicos por manejo del dinero exposición a riesgos psicológicos por maltrato de alguna persona que hacer en caso de que te vengan a asaltar también es un riesgo psicosocial ¿no? esas capacitaciones yo se las brindo a usted pequeña panadería de siete trabajadores de quince trabajadores pequeña industria que de repente es de carpintería en el que tiene veinticinco trabajadores yo le presto esos estos servicios una cadena de boticas de cinco seis seis locales ahí no vamos son más de veinticinco trabajadores entonces en estos momentos carecen de profesionales el mercado carece de profesionales que pueda brindar estos estos servicios a las a la ciudadanía a las empresas entonces es un espacio importante que bueno que estés dedicándote a esto o estés interesada en esto sana alguien más que quiera hacer alguien que quiera hacer alguna pregunta que quiera compartir alguna experiencia de algún accidente de alguna situación de trabajos en riesgo o alguna consulta sobre lo que hemos hablado bueno buenas tardes este quería consultarle la duda que tenía con respecto a un AST o a un ATS la norma nos dice que es un ATS pero usted ha explicado un AST o donde o se ha modificado o es que se puede interpretar de esa manera si se puede interpretar de la misma manera del mismo término si el AST o el ATS en realidad la norma nos exige contar con un un documento ¿no? en donde se analice las condiciones seguras para llevar a cabo una actividad ¿y en qué caso lo puede aplicar? ¿en qué caso puede usted aplicar el ATS? sí dependiendo del negocio de la actividad en la que usted labore usted lo va a determinar la norma exige parámetros por ejemplo en minería se tiene que aplicar el ATS en construcción civil de pronto por poner el ejemplo de construcción civil si nosotros vamos a no sé vamos a levantar un muro de tres metros ¿correcto? se tiene que armar andamios de repente se va a tener que hacer una pequeña excavación para las zanjas dentro de la elaboración de andamios además se va a tener que cargar material ¿no? las bolsas de cemento etcétera entonces todas estas actividades las detallan en el ATS las detallan y qué medidas y qué condiciones debe de señalarle pero sin perjuicio perdón yo vengo del sector minero y tengo otra concepción con respecto a la normativa es decir un ATS es una improvisación cuando uno no tiene un procedimiento de trabajo seguro un PETS solamente se puede aplicar un ATS solamente en casos de emergencia cuando no haya este proyectado de repente hacer una actividad dentro de un proyecto ¿no? o una actividad cotidiana que que si bien es cierto es esencial documento para poder realizar un trabajo pero no es este continuo es como decir usted hablaba de un hiper un hiper base una línea base que decir un un hiper este específico y un hiper continuo porque tenemos tres tipos de hiper ¿no? uno es de la línea base donde están todas las actividades del proyecto ¿no? y el otro es el específico que va en cada documento de procedimiento de trabajo seguro y el otro es el que que es el continuo que se hace diariamente en base a los cambios que pueda realizarse en la propia actividad de avance físico en este en este caso ¿no? el hiper continuo por ejemplo no es un documento obligatorio es un documento dentro de las normas de minería pero no es un documento obligatorio en otras industrias la minería tiene bueno la minería la construcción civil etcétera tiene normas específicas el tema del ATS para ir puntualmente a la pregunta que señaló al principio si bien es cierto como bien lo ha dicho usted se da para condiciones especiales para un proceso especial pero eso no lo restringe de que pueda utilizarse en cada ocasión ¿no? como le digo cada en minería el hiper continuo de alguna forma puede incluso hasta reemplazarlo ¿no? porque el hiper continuo el hiper c no es un documento que se pueda que sea de carácter obligatorio como si lo es la matriz hiper la línea base la identificación de peligros evaluación de riesgo en construcción civil en una industria metalmecánica etcétera en la fiscalización por ejemplo es una fil si se puede exigir un hiper c a una empresa minera ¿por qué? porque es un documento obligatorio en ese sector pero no lo es en otros sectores en otros sectores tienen una una matriz de línea base y pueden porque no es restrictivo llevar a cabo este ATS por las actividades que realicen ¿no? de hecho que en construcción civil es muy es muy común llevar a cabo los ATS por cada una de las actividades que realicen por una zanja por una por el levantamiento de una pared de un muro etcétera ¿no? cada cada sector tiene su propia no su propia normativa digamos que tiene la ley de seguridad como base ¿no? y en cada una de los sectores económicos existen ciertas a nivel sectorial existen ciertas normativas específicas por cierto que en la minería es mucho más exigente ¿no? porque es la actividad de mayor de más alto riesgo bueno de repente como usted dice ¿no? de otros sectores pero lo que nosotros entendíamos o lo que manejamos en la minería es obras civiles hay de todo de todos los frentes que pueda también darse en la bueno en la ciudad ¿no? normal pero allá no se exigen por ejemplo lo que es este el hiper continuo ¿no? el ATS que es momentáneo porque el documento que realmente reemplaza a una construcción un avance lo que sea debe ser un procedimiento de trabajo seguro un PEDS ¿por qué? porque todo está planificado usted dice se elabora un plan de seguridad salud ocupacional donde es involucra ¿no? son las herramientas de gestión que es un checklist un hiper-se este etcétera un PEDS ¿no? todos esos documentos este desemboca unas herramientas de gestión de seguridad salud ocupacional que están dentro del plan de seguridad y el plan de emergencia ¿no? o de contingencia y esto a su vez se tiene que poner en práctica ¿no? es por eso que mi duda estaba que si lo tomamos como un ATS el ATS como documento diario bueno en minería yo le digo de repente estoy equivocado acá en la ciudad como se estará trabajando pero en el sector minero es obligatorio tener un PEDS antes que un ATS el ATS es en caso que se me presente algo fortuito por ejemplo se me malogró un equipo una caminete medio camino por decir ¿no? trayecto una vía del campamento al proyecto ahí si puedo utilizar una ATS ¿por qué? porque has improvisado pero ya de las labores o de la actividad propiamente dicha ejecutar de un proyecto X sea de construcción de vivienda sea de muro de construcción o vía etcétera ya está planificado entonces por lo tanto se maneja el documento que es el PEDS propiamente dicho ¿no? ahora para que los trabajos de alto riesgo no tienen nada que ver que si sea un trabajo de alto riesgo o sea un trabajo común ¿no? que se pueda realizar dentro del proyecto eso nada más para la duda que me saltó con respecto a lo que usted decía que el ATS es permanente ¿no? esa era mi duda ok ¿alguna pregunta? ¿alguna intervención de alguien que quiera de repente comentar algún caso o alguna situación? a ver ¿algún voluntario o alguien que quiera dar alguna opinión o tenga alguna consulta?